¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. Pues en esta ocasión vamos a hacer la configuración de nuestro Roku Express directamente aquí en la televisión. Si te fijas, ahí está ya lista para conectarlo y configurarlo y vamos a ver los pasos, el paso a paso, para que si tú te vas a comprar este aparatito, sepas específicamente cómo hay que hacerlo. Bueno, no esperemos más y ¡comenzamos! Bueno, es la configuración de este nuestro Roku Express aquí en esta televisión que tengo yo ahí. Si te fijas, es una Sony Bravia. Es una generación ya, pues se puede decir, antigua porque pues no es una Smart TV. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer con este aparatito, el Roku. Que bueno, aquí lo tengo, es minúsculo, minúsculo B. O sea, es esta cosita pequeñita que se conecta por medio de HDMI y su conector en micro USB, que aquí ya lo tenemos. Lo que no incluía es un alimentador, así que vamos a conectarlo. Vamos a hacer la conexión rápido. No sé si lo voy a poner en cámara rápida. Lo único que voy a hacer es precisamente conectar el cable USB, que lo tengo aquí también de este lado, a esta terminal de micro USB y conectar la otra terminal a la luz y posteriormente el cable HDMI lo voy a conectar a la entrada del Roku de HDMI junto con un conector, una entrada de conexión HDMI también de la tele. Vamos a hacer esto paso a paso, pero te lo voy a a lo mejor pasar en cámara rápida para no entretenernos tanto y mejor meternos directamente a la configuración del Roku. Vamos para allá entonces. Bueno, pues ahí ya lo tenemos. Si te fijas, ya nos está pidiendo del idioma. Vamos a acercarnos un poquito más. A ver si se puede apreciar un poquito mejor. Ahí lo tenemos. De todas formas, el Roku está aquí, de este lado. Enciende un pequeño LED. No sé si te fijaste que enciende un pequeño LED. Después se apaga el LED. Sí, ahorita en este momento está apagado. Yo ya aquí también tengo el control del Roku. Vamos a utilizarlo. Vamos a empezar a configurar. Sí, hay que darle ahí en la pestañita de español con el de OK. Vamos a darle. Tú ahí lo vas a estar viendo. Yo nada más te voy a estar explicando más o menos. Le voy a dar aquí. Buscando redes inalámbricas. Bueno, ahí ya está buscando. La que yo tengo activa es esa que dice dulce. Y le voy a poner la clave. Sale, no sé si en este momento voy a pasar esa parte. Pero simplemente se pone la clave y la voy a poner. Y bueno, ya pusimos la clave. Está con la conexión inalámbrica, conexión inalámbrica y conexión internet. Ahí lo tenemos ya. Está comprobando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora su reproductor de Roku obtendrá el software más reciente. Cuando la actualización esté instalada, se reiniciará automáticamente. Le damos a aceptar. Y ahí va. Su reproductor Roku se reiniciará automáticamente cuando la actualización esté instalada. Va rapidísimo. Ve, no sé si tú alcanzas a verlo. Sí, perfecto. Ahí está enfocado. Toda la cuestión de esto de Roku. Realmente aquí viene una guía también que yo te mostré. Una pequeña guía aquí la tengo. Pero no hace falta. O sea, simplemente estás viendo que el mismo Roku está diciendo qué es lo que hace falta. Qué es lo que le sigue. Entonces no hay ningún problema. Ahí nada más esperamos un poquito. Y ya debe de estar actualizada. Actualización del software. Por favor espera. No remuevas ni apagues. Bueno, ahí lo que estábamos viendo es que se apagó y se volvió a prender. Ve, ahí está la... Es increíble todo lo que trae este Roku. Es realmente increíble. Ahí lo tenemos. No sé si está enfocadito. Vamos a enfocarlo. Ahí está. Dice detección de resolución automática. Presione OK y su Roku analiza su puerto HDMI. Durante este proceso la imagen podría perderse por algunos segundos. Vamos a presionar OK en nuestro mando. Aquí lo tenemos el mando. Presionamos OK. Alta definición 1080. 1080 protección de contenido. Muy bien. Este puerto HDMI es capaz de producir video en 1080p. OK. Cambialo automático. Ya cambié algo. Vuelvan a intentarlo. No. Le ponemos OK. Cambialo automático. Ahí lo vamos a dejar. Pulsamos. Tipo de pantalla. Tipo de pantalla. Cambiando a utilizar detección automática. Aparece la pantalla correcta. Si la pantalla se ve bien. No usaré una configuración diferente. Vamos a ver. Tipo de pantalla. No confirmaste la nueva configuración. Así que continuará con la configuración original. Podrás seleccionar otra configuración en cualquier momento. Perfecto. De hecho, pues se está viendo en 1080p. Ah, mira. Ahí lo podemos ver. Cambiar a 1080p y lo vamos a poner. Vamos a... No, vamos a dejarlo en 1080p. Presiono OK y lo que me analizará. A ver. 1080p. Aceptar. Sí, la pantalla se ve bien. OK. Y activa su reproductor Roku usando un navegador web o un ordenador o dispositivo móvil. Complete estos pasos. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque tengo que ir por un dispositivo para completar este proceso. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regreso. Bueno, ya volvimos. Ya tengo aquí yo el smartphone. Dice que con cualquier... Usando un navegador web en un ordenador o dispositivo móvil, complete estos pasos. Vamos a usar en este caso... Bueno, te lo voy a acercar aquí un poco. Voy a usar Google. Google Chrome. Y voy a introducir el URL que aparece ahí en pantalla. Ya, denme un minuto. Aquí está. Mira. No sé si puedas verlo. Más o menos ahí se ve. Es que está enfocado con la parte de atrás. Bueno, vamos a presionarlo. Código de enlace. Entonces vamos a poner el código. Introduzca el código. Vamos a ponerlo. Enviar. Le ponemos en enviar aquí en el dispositivo. ¿Tienes una cuenta Roku? No, necesito crear una cuenta. Bueno, vamos a crear una cuenta. Aquí en el dispositivo le puse crear una cuenta. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide. Bueno, mira, nos pide varios datos y una contraseña. Vamos a hacerla rápidamente. Si te fijas es eso. O sea, es nombre, apellido, correo electrónico y una contraseña. Y si soy mayor de edad. Y he leído y acepto los términos y condiciones. Y un pequeño captcha. Bueno, vamos a hacerlo y ahorita volvemos. Aquí la aplicación de Roku puede darte acceso a compras directamente en la aplicación de Roku. Y te pide que introduzcas una tarjeta de crédito. No porque te vaya a cobrar algo, sino para que ya tengas preconfigurado. Cuando hagas una compra, que ya tengas configurado. Yo en este caso sí voy a utilizar Paypal. Lo voy a configurar con Paypal. Así que ahorita vuelvo para configurarlo con Paypal. Es muy sencillo. Bueno, ya terminé ahí la configuración con Paypal. Ya se supone que está... No voy a guardar contraseña. Se supone que ya está habilitado. Vamos a ver qué es lo que... Qué es más lo que ocupa. Roku Express, dónde se encuentra ubicado. Bueno, vamos a utilizar esto. Roku Express, dónde se encuentra ubicado. Vamos a poner... Sala de televisión. Vamos a ponerle aquí. He leído, acepto los términos. Y continuamos. Te da un tiempo establecido para hacer todos estos pasos, ¿eh? Bueno, aquí todo esto es talla de más. Ya por si tú quieres agregar todo este tipo de cosas. Puedes agregar Spotify y demás. Bueno, vamos a ponerle en continuar. Continuar. Porque te digo, dan un tiempo establecido. Dice, ya terminaste. Descarga la aplicación móvil Roku para controlar tu reproductor Roku de tu TV. Actualizando canales. Ahí está ya moviéndose. Ya vio que terminamos la configuración. Y el solito está configurándose. Vamos a esperar un poco. Bueno, listo. Ya ha terminado de configurarse. Así que lo único que es... Vamos a darle en seguir. Un momento. Bueno, chicos. Ya después se le pone en siguiente. Y vean. Aquí ya tenemos el menú de nuestro Roku. Hay un inicio donde... Bueno, yo te voy a ser muy sincero. Yo ya le he estado aquí moviendo un poquito. Netflix sí viene cargado. Prime Video también. Algo muy interesante que me gustó y que me encantó de este producto es que viene el Apple TV. Que ya luego vamos a profundizar un poquito en él. Pero la verdad me encantó que tuviera Apple TV regularmente. Muchos aparatos sobre todo pensados para Android. No tienen esta funcionalidad. Esta aplicación ya instalada incluso. O no la pueden incluso descargar. Pero esta mira ya la tiene ahí. HBO Go. Esto es Stars Play. La verdad no sé qué sea. O VIX. Claro Video. Creo que Google Play no lo tenía. Yo lo instalé. YouTube tampoco lo tenía. Y yo lo instalé. Es muy muy sencillo. Aquí tú le puedes poner aquí en agregar canales. Y te aparecen todos los canales que tú quieres. Los destacados, recién agregados. Que se supone que están ya propiamente en el Roku. Hay muchísimas aplicaciones. La verdad es imposible verlas todas. Pero mira, muchas, muchas, muchas de estas aplicaciones tienen este contenido gratuito. En muchas otras sí tienes que pagar cierta o alguna mensualidad. O en su defecto pagar la película en sí. O pagar como un tipo renta. Pero en muchas, en muchas ocasiones hay películas gratis. Mira, ejemplo. Vamos a añadir este de Marvel TV. A ver, a ver nada más para darte un ejemplo. Ahí le ponemos, le pusimos en Añadir Canal. Y ya va a estar agregado. Le ponemos Aceptar. Y te digo, vamos. Están ahí WWE TV. Muchos, muchos canales que puede uno agregar. Este, de juegos también hay. Muchísimas. Mira, aquí hay uno de Dragon Ball. Vamos a ver, vamos a descargarlo. A ver qué, qué, qué sucede. Sí soy un fanático yo de Dragon Ball. Ya desde hace muchos, muchos años. Muchos años que tengo que no lo veo, eh. Pero vamos a ver, este, agregar por ahí. O sea, te digo, son muchísimas cosas. Ahí mira, Warner Brothers. Vamos a agregarlo. No, o sea, nos pasaríamos aquí muchísimo tiempo. Pero la verdad son muchas, muchas, este, aplicaciones que tiene. Igual para niños y demás. Bueno, vamos a irnos para este lado. Recomendados. Pues ahí están los que están recomendados ahí por el propio sistema Roku. El Blim TV. Ve, Cinepolis Click. Lo tiene aquí. La NBA. Tiene para Spotify. Ve, tiene la aplicación de Spotify. La verdad a mí nunca me ha gustado. Mucha gente le encanta. La verdad nunca a mí me ha gustado. Pero bueno. Ahí está esto. En buscar canales. Ahí tú ya puedes estar buscando en específico con el nombre. Y también, por ejemplo, películas, juegos, muchísimas cosas que tiene. Mira, por ejemplo, no sé. Esta. Este de mutitos. Me encanta. A ver, vamos a ver. Se ve interesante. Lo vamos a añadir. Mira, este, 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 que está un poco pesado. Los juegos regularmente son un poquito más pesados. Y mira. No sé también qué tanta capacidad tenga este Roku. Pues si te fijas el aparatito, el aparatito en sí es muy pequeño. Es este que está aquí debajo. No creo que tenga así una amplia memoria. Pero bueno. Vamos a ver cómo funciona durante estos días que lo voy a estar probando. Y te digo, muchísimas cosas. Aplicaciones de fotografía, ciencia y tecnología, comedia. O sea, muchísimas cosas que tiene esto. Vamos a ver un poquito aquí de comedia. Es que esto es muchísimo. O sea, tienes que explorarlo mucho. Y te digo, muchas de las cosas ya están grabadas. Ya están, este, gratuitas. Y otras no son gratuitas. Hay como para buscar canales de transmisión. Ahí nos metimos a esa. Hay configuraciones, controles, este, de controles remotos y dispositivos. Tema. Puedes cambiar tú los temas de pantalla. Tipos de pantalla. Los subtítulos. El audio principal. Métodos de pago. Privacidad. Sistema. La red. Bueno. Muchísimas cosas que se pueden ahí trastear. Vámonos al inicio. Y mira. Vamos a ver, por ejemplo, algo que acabamos de descargar. Por ejemplo, vamos a poner esto de Opix, cine y TV gratis. Ahí vamos a ponerle. Yo aquí sí vi algunas películas que se pueden ver gratuitamente. Esta aplicación sí se ve más bien hecha. Luego, luego se alcanza a notar, ¿no? Cuando están bien hechas las aplicaciones o no. Mira, por ejemplo, ahí sí hay algunas cosas. Por ejemplo, esta de infiltrados. Ahora vamos a poner esto de infiltrados. Es como una serie. No me deja seleccionarlo. Ah, mira. Ahí sí ya. Bueno, es un tráiler. Ya voy a bajar un poco. Bueno, eso fue un pequeño... Yo supongo que tiene que haber también, pues, tipo de comerciales. Pero mira, por ejemplo, ahí. Vamos a ver el episodio... Episodio 1. A ver, vamos a ver. Supongo que te lanzan primero una... Ah, exacto. Un comercial. Y luego ya lo puedes ver. Vamos a ver. Eso es lo que pasa, ¿no? Lo que hay gratis ahí. Lo que puedes ver gratis. Claro, te van a lanzar primero un comercial. Y después ya te van a dejar ver. Te van a dejar ver la serie. Antes te ponen un comercial. Pues mira, de que se puede, se puede. Y pues ahí tenemos el ejemplo, ¿no? De esta... De este VIX o VIX de esta aplicación. No sé. Por ejemplo, yo también ya configuré yo la cuestión de YouTube. Mira, vamos a ver un poco de YouTube. Este, configuré YouTube el día de ayer. Mira, sí la estuve ahí trasteando porque YouTube no estaba instalado. Ahí ya tengo mi cuenta. Y mira, sin ningún problema. Ahí ya puedo ver cualquier canal o cualquier video que me plazca. Yo tengo ahí este YouTube Premium. O sea, los Originals. Y mira. Ahí está, por ejemplo, el de Cobra Kai. Este está increíble, ¿eh? Se lo recomiendo mucho. Y ahí está, ¿no? Ahí vemos la serie de Cobra Kai. Bueno, le vamos a parar porque ahí YouTube nos va a un tremendo bloqueo por andar pasando este tipo de cosas. Lo que te explicaba, mira, este, la verdad, muy, muy buen, muy buen aparato. La verdad, yo lo he estado trasteando. No te vas a acabar, mira. Simplemente con Netflix, con tu Apple TV, con Google Play, que tengo yo aquí algunas de las, de, 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 algunas películas también. O sea, realmente no te, no acabas nunca de, de, de trastearle y ver todo esto, ¿eh? Mira, por ejemplo, biblioteca. Ahí están las películas que yo tengo. O sea, bueno, el contenido es amplio, es bastante amplio. Y bueno, pues esto es lo que, lo que es, lo que tenemos del Roku. Realmente muy bueno. Mira, una, una de las cosas también buenas que puedes hacer con el Roku es que, aquí voy a ya desemplear la película. Tienes aquí en el control las, este, posiciones de irte a Netflix directamente, pero, este, sin, como se puede decir, sin escala, pues. Y directamente te vas a Netflix, a Google Play, a HBO, Spotify. Esta es una de las ventajas de este control. Realmente muy, muy, muy buen control. Nos ha funcionado increíble. Este, además está muy, muy chulo con toda su etiqueta y todo. Aparte de todo, puedes tú controlar tu, este, pantalla Smart. Ya, ya, ya hecha Smart con el Roku, gracias a Roku. Desde tu teléfono celular vas a bajar una aplicación y, este, es muy sencillo. Si quieres ya en próximos días te hago un video de cómo descargar esa aplicación y cómo se maneja el Roku desde tu, desde tu teléfono Smart. Incluso puedes ver, oír desde tu smartphone lo que se está viendo en la tele. O sea, es increíble. Le puedes poner unos audífonos, este, un, un audio para, o sea, como tipo personal, pues. Estás tú, este, tirado en la cama, estás con tus audífonos y viendo tu serie favorita sin molestar a nadie porque el ruido no se va a escuchar. Se va a escuchar directamente desde tus audífonos. Es una función de la que tiene lo de, lo de la aplicación del teléfono. Pues, bueno, eso es todo, chicos, de esta configuración de este maravilloso producto Roku. Que, bueno, recomendable al 100% realmente por el tiempo que lo he estado ocupando, muy recomendable. Sin embargo, pues, bueno, sí está dedicado a aquellas personas que tienen una pantalla que no es Smart. Y que tú le quieres sacar un provecho, pues, algún, más provecho, pues, a tu pantalla sin gastarte mucho dinero. Bueno, te comento, el Roku en la tienda, bodega de Walmart, de la cadena Walmart, me costó mil pesos. 990 pesos, algo así, pero sí está en mil pesos. Entonces, creo que por el precio vale muchísimo, muchísimo la pena. Aparte de todo, sí me encantó muchísimo que tuviera el Apple TV, que luego te voy a hacer un video exclusivamente del Apple TV. Porque es verdaderamente increíble esa aplicación que lo tenga un producto, vuelvo a repetir, es dedicado prácticamente a Android. Que tenga Apple TV es increíble. Bueno, pues, muchas gracias por vernos. Si te gustó el video, déjame tu like, apóyame con tu like, suscríbete. Y hasta luego.